El Poder de Dios ¿Tan lejos estaba la estación del tren? Seis cuadras. Seis cuadras. ¿Qué pasó en la estación del tren por la gloria que había en la calle Azusa? Las personas venían a la calle Azusa. Ellos usaban el tren, pero se bajaban y comenzaban a caminar en la plataforma. Y se caían. Hablaban en lenguas y unos trabajadores inocentes los atendían. Pero les pasó a ellos también. Y David García fue y lo vio. Él pensó que un desastre había pasado. Y subió a examinarlos y se dio cuenta que ellos hablaban en lenguas. Deja que esos desastres pasen. Hablando de David García, dime la vez que oró por el hombre con el hoyo en el estómago. Eso fue impresionante. Dijo que tenía un gran pañuelo colgando de su estómago y no olía nada bien. Cuando se acercó y le preguntó, ¿cuál es su problema? Él dijo, bueno. Dijo que levantó una orilla y vio debajo. Dijo, sus entrañas se están saliendo. Cuelgan a su costado. Y él dijo, puso el pañuelo a un lado y puso su mano sobre él y comenzó a orar. Y podía sentir que su mano entraba. Así que lo tomó y lo levantó de nuevo. Ya no había un hoyo. Solo se cerró. Se cerró. Junto frente a él. Sus entrañas volvieron a su estómago. Y se cerró. Y sabes una de las cosas que me impresiona, Tommy. Muchas de las personas que Dios usaba eran jóvenes. 17 años y 18 años. De 11 años. 11. Dime sobre uno de 11 años. Ralph Riggs. Ralph dijo que uno de sus más grandes milagros. Y era un viejo borracho que vino de las calles. Apestaba. A alcohol. Un hombre gigante de un metro noventa. Tal vez cien kilos. A Ralph no le gustó. Pero de pronto se acercó y se dio cuenta que el hombre era ciego. Totalmente. Y tuvo más compasión. Se acercó y dijo, ¿para qué viniste aquí? Él dijo, bueno, las personas me dicen que las personas entran aquí y que son sanadas. Y dijo, quiero ser, quiero que mis ojos sanen. Y le dijo, bien, oremos. Él oró por el hombre. Sus ojos sanaron. Incluso el olor a alcohol se fue. Y luego, por el medio oeste, tuvo grandes campañas con las asambleas de Dios. Incluso en mi pueblo natal. Estableció una iglesia ahí. Y, ¿sabes qué es tan maravilloso? Tommy no solo oyó estas historias milagrosas. También esos ancianos mantuvieron su unción. Y, ¿en realidad, viste milagros suceder frente a tus ojos? Dime uno. Pues, había una pareja que fue traída de Inglaterra. El niño tenía un color grisáceo. Tenía una enfermedad de la sangre. No debería estar vivo. Lo llevaron ahí. Y, por supuesto, llegaron y dijeron, queremos ver a la hermana Dondí. Y dije, ah, sí, voy por ella. Y yo estaba emocionado, así que corrí y busqué a la hermana Dondí. Y, literalmente, la arrastré hasta ellos. Y dije, tienen un niño enfermo. Y dije, denle al niño. Ella tomó al niño y no lo levantó. Solo oró por él y se paró ahí. Y, finalmente, se los devolvió bien. El niño está sano. Se los devolvió. Giró y se alejó caminando. Entró a la iglesia. Y estoy ahí parado molesto. Y dije, quiero ver al bebé. La mujer levantó al bebé y ella casi lo tira. Se veía normal. Y se reía normal. Así que jugué con él y la pasamos muy bien. ¿Sabes qué? Creo que es maravilloso. Tommy, a veces, cuando él ora por las personas, él ora por la impartición. Y otros oran. Dime sobre Banning, California. La niña de 13 años. La pequeña niña. Amo esta, esta historia. Porque es un avivamiento que se desató después de que me fui. Su, su, pastor, un pastor de jóvenes, se lesionó la pierna jugando fútbol. Y tenía yeso. Cuando yo hablaba, me bajé y me senté en cierta área. Y dije, ahora ustedes ahí arriba. Oren. Y dije, hablo a los jóvenes, tanto como de los mayores. Oren. Y si Dios les dice, los guía a orar por alguien, obedezcan, bajen y oren por ellos. Una pequeña se levantó y parecía tener 10, pero tenía 13 años. Caminó e impuso sus manos sobre ese hombre. Y de pronto él comenzó a sacudirse y quería quitarse el yeso. Le quitaron el yeso. Y comenzó a danzar por toda la iglesia. Me tomó un rato acercarme a ella. Todos se enloquecían. Y dije, querida, ¿cuántos años tienes? Ella dijo, 13. Dije, ¿sabías que puedes hacer eso? Donde sea, cuando sea. Ella parecía confundida. Dijo, ¿donde sea, cuando sea? Dije, sí. Sí, ella fue a su escuela. Y ella fue lo que llamamos, la chica de la... ¿Has visto a esas niñas pasando el...? Bien. El mariscal de campo se lesionó mucho. Lo tenían en la camilla. Ella caminó hacia él y dijo, Creo en la sanidad divina. Creo que si oro por ti, será sanado sobrenaturalmente. ¿Quieres que ore por ti? Ella dice que gruñó un sí. Puso sus manos sobre él y oró y se sanó. Se levantó. Y en la siguiente jugada, él estuvo ahí jugando. No solo una vez, dos veces. Otro jugador fue sanado. Ora por la impartición. Mira a la cámara y ora por la impartición. Ahora oro para que Dios se mueva de forma sobrenatural. Esos santos impusieron sus manos en mí e impartieron unción sobrenatural sobre mí. Y ahora voy a hacer lo mismo por ti. Voy a orar ahora y pedir a Dios que venga sobrenaturalmente sobre ti. Y que recibas dones sobrenaturales y trabajes con la misma unción que hubo en la calle Azusa en el nombre de Jesús ahora mismo. Y escucha, hay una persona ahí que está recostada en el sillón. Y estás muy enfermo. Los doctores dicen que no vivirás. Eres hombre. Y vas a vivir. Comienza a decir, viviré y no moriré. Comienza a levantarte y sanarás. Hazlo con fe ahora en el nombre de Jesús. Es hora de que esa profecía de 100 años esté en el planeta Tierra. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no tú? Aplausos